como están gente bella del canal bienvenidos a otro vídeo aquí estamos con la renovación de las guías del canal ya saben y esta vez nos toca los insectos vale en este caso vamos a añadir algo diferente también porque como saben muchos unas actualizaciones atrás añadieron el compañero ayudante que es una nueva función y hoy también lo vamos a explicar más que todo para aquellos que no entienden mucho de esto y sobre todo ver todas las curiosidades que traen los insectos con la nueva función del compañero ayudante ok bueno hay que entender que los insectos nos dan bonificaciones a las estadísticas base de las hormigas vale a qué me refiero con esto si nosotros vamos a las barracas donde incubamos las hormigas vamos a ver de que tenemos tres tipos de soldado y cada soldado tiene su atributo principal no las guardianas pues son tanques tienen mucha vida defensa las arqueras mucho daño poca defensa y poca vida y las transportadoras podríamos decir que son una fusión de las dos no tienen tanto daño pero tienen más o menos un modelo de daño una moderada defensa y una buena vida prácticamente tienen estadísticas equilibradas frente a las otras dos hormigas vale solo que una de las dos pues una hace muchísimo más daño y la otra pues puede reducir muchísimo más daño porque están que no estamos hablando de las guardianas ahora si nosotros vemos las estadísticas de cada tipo de hormiga le damos al signo de interrogación vamos a ver que nos describe una pequeña para decir una pequeña o nos muestras pequeñas estadísticas donde podemos ver cuánto de ataque defensa salud pueden tener los soldados ok esto es por cada una hormiga una hormiga puede tener de guardián a 70 de daño 73 de defensa y 20 de salud y esto es comparado una hormiga ten en cuenta que tú puedes llevar 400 mil hormigas a la batalla o 500 mil depende cuántos niveles tenga tu insecto ya te sé que lo vamos a ver más adelante ok entonces eso lo multiplicas por el número de hormigas y esa es la cantidad de hormigas que llevas a las batallas vale ahora lo que hace el insecto es potenciar estas estadísticas vale también depende el insecto qué tipo sea ok ahora sí vamos a los insectos tenemos varios tipos de insectos ok tenemos insectos que son específicamente para cada tipo bien si eres guardián transportador o arquero y tenemos insectos universales vale hace ya mucho tiempo desde que aparecieron los insectos de primera generación los que estamos hablando con sinergia porque esto es algo nuevo bueno podemos ir entre comillas algo nuevo es algo novedoso que apareció porque ahora tenemos insectos que son universales pero que tienen una propiedad específica para cada tipo dice para cada tipo de soldado a qué me refiero con esto por ejemplo hay tipos universales que son para guardianas arqueros y transportadores ahora el juego lo hace así entonces yo les doy un consejo a aquellos que son nuevos y quisieran hacer una muy buena inversión yo les diría que todavía no compren insectos hasta que lleguen estos insectos de generación o sea que tengan la sinergia primero el juego te va a hacer que aparezcan los insectos pay to win de primera generación y cuáles son me preguntarás primero aparece el potamidad que es el primer universal del juego ok es pay to win lo tienes que comprar al inicio y conforme pasa el tiempo ya lo empiezan a rebajar de presión el de guardianas es el escarabajo ciervo el de transportadoras el emperador y el de arqueras la flor diablo esos son los insectos de primera generación pay to win de ahí seguimos con los de segunda generación que aparece el avispón el escorpión rojo ya tenemos a escarabajo de hierro y por último que es araña corona de llamas o muchos en su entonces pues cuando salió el evento exclusivo de Godzilla pues salió Godzilla y se lo compraron Godzilla ya no se lo puede sacar porque fue un evento exclusivo de colaboración esto quiere decir que como fue un evento exclusivo ya no vuelva a aparecer ahora el juego lo que hizo es que en vez de poder sacar Godzilla ahora puede sacar la araña corona de llamas que tiene lo mismo que Godzilla sólo que Godzilla como tiene la apariencia y es exclusivo pues aquellos que tienen ese skin pues podríamos decir la apariencia de Godzilla es mucho más exclusiva a su cuenta porque se participaron en ese evento pero esto tiene todo igual que Godzilla así que este es el suplente de Godzilla ok ahí estamos hablando los insectos de segunda generación los de tercera generación empieza con el universal que es y sin de la el avispón es universal ok estás hablando si sin del universal escorpión fluorescente que es transportador tenemos y me falta el de guardianas que es este que obviamente esta cuenta no se la ha sacado que son de esa parte de esa parte de generación y por último tendríamos a la mantis boxeadora que pertenecen a los insectos de tercera generación y a partir de este punto empiezan a aparecer los insectos con sinergia que tienen que son universales con sinergia ok empezamos con mantis luchadora luego está bueno aquí ya no aparece insectos universales porque prácticamente los tres tipos de insectos que son específicamente para cada tipo de soldados son universales ya entonces mantis luchadora es universal con sinergia en arqueras uno vale esto lo añadieron después de la segunda generación que vienen de estos ok esto quiere decir que este sirve para los tres tipos de soldado pero si lo llevas con arquera te da una bonificación adicional porque es para arqueras pero es universal al final te va a ayudar el amplificio que es universal pero con sinergia en transportadora si lo llevas con transportadoras te va a dar una bonificación adicional y por último tenemos este donde está el index que es este es universal con sinergia guardianas vale ahora estos insectos ya son de la generación pasada estamos hablando ya son quinta generación y ahorita tenemos otra nueva generación que son la sexta generación y siempre usualmente empiezan con guardianas y tenemos el universal con sinergia en guardianas gente entonces hace poco salió el de la sinergia con arqueras 2 que es la mantis hoja seca que este es para arqueras en este caso es de la segunda generación esto quiere decir que próximamente durante los próximos eventos van a hacer que mantis luchadora baje de precio y así cuando sale el transportador lo van a bajar de precio siempre cuando añaden una nueva generación la anterior baja de precio ahora otro dato curioso los insectos que te ofrecen en este paquete vale en este paquete al inicio te ofrecen los insectos de primera generación peyton estamos hablando el cangrejito el potamidae la mantis flor diablo el emperador y el escarabajo ciervo aparecen aquí como muchos saben les aparece aquí esos insectos luego de pasa un tiempo el juego actualiza y hace que tú puedes conseguir los insectos de segunda generación aquí empieza a aparecer ya los que tenemos actualmente el aispón el escorpión rojo escarabajo hierro y la arena corona de llamas ok esto quiere decir que en un futuro no muy lejano pues a este paquete también lo van a actualizar y van a añadir otros insectos aquí estos valen 25 dólares a comparación de los de mitad de precio que son 150 dólares y si es un insecto nuevito pues te ronda entre 300 a 350 depende cómo quieras hacer tus compras pero a la final esos son los precios que tú tienes que tomar en cuenta para comprar los insectos vale ahora también hay un punto importante que dentro de las misiones empieza a aparecer en sus servidores recompensas activas estos de recompensas activas lo vemos por acá aparece no estoy muy seguro cuánto tiempo que realmente el juego no te especifica cuánto tiempo luego aparecer pero algunos me dieron los comentarios tony a mí en mi servidor apareció tantos días me gustaría que lo dejaran para que otros puedan verlo y aquí en este paquetito de acá te da la opción de conseguir el emperador que vemos en esta foto el emperador el escarabajo ciervo y podemos ver la de bill flower que es la mantis flor diablo puedes escoger uno de estos tres insectos no puedes sacar los tres tienes coger uno de los tres o si tú ya tuvieras estos insectos pues escogerías las conchas exóticas o corazas exóticas como ustedes quieran decirlo por ejemplo en esta cuenta se sacó esto porque ya tenía estos insectos así que pues si tú quieres tener un insecto pay to win si lo vas a conseguir pero esperando un buen tiempo así que se haría un dato curioso de que ustedes pues más adelante mientras sigan consiguiendo los insectos y eso pues vayan dándose cuenta que van a poder conseguir insectos pay to win pero es esperando bastante tiempo listo empezando desde ese punto declarando que hay insectos universal y todo eso y que potencian las estadísticas de otras formaciones pues es importante de que entiendan que estos insectos se los puede subir de estrellas y niveles vale por ejemplo si nosotros vamos acá vamos a ver de que este insecto está en nivel 69 que esté 42 y 40 en mi disco tengo una pequeña tablita donde les voy a mostrar que necesitan para subir cada nivel qué requisitos necesitan y eso bueno es para más dato informativo porque es demasiado caro subirle eso igualmente los datos van a estar en mi disco pueden ir a verlo y sin problema pueden ir a chequearlo el insecto también lo podemos poner un insecto ayudante y un compañero ayudante ok sé que puede sonar un poco extraño pero eso fue una nueva función que añadieron hace poco primero empecemos por él el insecto ayudante el insecto ayudante prácticamente tenemos insectos dentro del juego que tienen una habilidad que funciona tanto para el propio insecto como cuando lo pones para ayudante y por ejemplo si vamos el ambiplegio vamos a ver qué vas a ver que tiene esta habilidad que te dice al liderar cualquier hormiga soldado la probabilidad de activar este efecto la aceración se activa con un 60% y aquí te dice como ayudante a liderar cualquier hormiga soldado la probabilidad de activar este efecto la aceración baja la probabilidad significa que si el insecto es principal se activa o sea me refiero a que lo tengas sin ponerlo de ayudante o sea base más que todo tú más bien a este insecto le pones de ayudante prácticamente este por sí solo y de forma base va a aplicar esta bonificación ok si lo pones este insecto para ayudar a otro la probabilidad baja y te va a dar la misma bonificación como teniéndolo como principal entonces aclarando esto pues esto funciona en todos los insectos a excepción de los insectos free to play ok muchos saben que incubando van a encontrar de que ustedes van a poder incubar insectos y pues van a ver que al momento de incubar insectos también van a conseguir el compañero ayudante pero se lo van a saber más adelante tú puedes mejorar estas estructuras esto hace que puedas incubar más rápido los insectos y que baje el costo también entonces aquí es donde consigues insectos free to play el juego de forma gratuita te puede ofrecer insectos free to play y en eventos también como estos cuando ustedes cumplen las misiones gratuitas el juego te ofrece poder sacar este huevo de tres estrellas que aquí puedes conseguir los insectos pues un insecto de los free to play pero con tres estrellas que te puede ayudar un montón con esta cuenta usualmente suele errarse esos tipos de insectos pues tienen muchos más que todo lo sabe cuando quieras subir otro insecto pero bueno a la final cada estrategia es de cada uno el proceso de conseguir estos insectos aquí es que es muy lento porque gira en torno a la probabilidad y es muy baja la probabilidad que es muy baja la probabilidad de conseguir insectos acá si tú reclamemos esto y tú vas aquí a los detalles no bien entramos aquí y vamos al signo de interrogación vas a ver que incubando insectos pues vas a incubar estos que son los free to play te puede salir morados y azules los azules tienen más probabilidades si vamos acá en probabilidad de incubación el insecto naranja tienes la probabilidad del 2.27% de que salga pero de una estrella si es de 12 esta probabilidad y si es de 3 esta esta probabilidad de que salga de 12 o 3 estrellas no sale a menos de que en la evolución en el tema de desarrollo de insectos y hayas desbloqueado la última mejora aquí te dice que con 3 estrellas tienes esta probabilidad y con 2 estrellas que te dice que con 3 estrellas tienes esta probabilidad y con 2 esta entonces una vez entiendas eso pues podrás desbloquear las bonificaciones acá caso contrario no lo vas a poder hacer mientras déjenme reclamo esto y volvemos a incubar perfecto al final si vieron que me salió un dorado pero eso es mucha suerte como ya vieron las probabilidades vale ahora me refería a los insectos free to play vamos a ir acá a los insectos free to play saca insectos verán tenemos los insectos free to play que este es universal free to play también tenemos no puedo darles más ejemplo pero acá más bien este es para transportadoras free to play este es universal este ya es free to win este es para guardianas y este es para las arqueras ok que pasa estos solo tienen habilidades de ayudante si ves que aquí solo dice como ayudante y no tiene otra habilidad que diga la probabilidad de activar como estos ok a partir de la devil flower si lo pones de principal ya te aplica la bonificación y como ayudante la misma habilidad vale mira solo que aquí baja 5% de probabilidad 25 versus 20 y aquí puedes ver los dos y da la casualidad de que el atlas pues solo funciona como ayudante escorpión como ayudante esas habilidades no funcionan de principal prácticamente funcionan solo cuando lo coloques de ayudante y otro dato curioso tú cuando tengas potamidad solo se recomienda ponerlo de ayudante porque tiene lo mismo que un free to play no tiene una habilidad que lo coloque como principal solo funciona cuando lo coloques de ayudante entonces recomendable muchos que tengan potamidad mejor es colocarlo de ayudante para que te dé las bonificaciones es muy buena la bonificación y si quieren ver más información de qué es la habilidad que ofrece pues solo le das el signo interrogación y te describe qué es la habilidad que da vale entonces a ver ok ahora entendiendo que un insecto pues tiene estas habilidades de ayudante tú tomas el insecto que a partir de 8 estrellas esto sí hay que tomar en cuenta a partir de 8 estrellas un insecto se puede poner ayudante entonces tú lo colocas le das click al click y tienes que colocarlo ok verán esto es curioso también para que no se traben algunos solo puedes poner de ayudante otro insecto si es de la misma categoría o sea solo pueden ayudarse universales con universales transportadoras con transportadoras para excepción de los de sinergia eso ya les voy a explicar por qué solo transportadoras, transportadoras guardianas, guardianas arqueras, arqueras universales, universales por qué razón luego lo hace así y tienen que ser de diferente tipo por ejemplo un emperador no puede ayudar a otro emperador ok o sea son transportadores son de la misma categoría pero tienen que ser de diferente tipo de insecto entonces esto quiere decir que este solo puede recibir ayuda insecto ya está ah es que este lo tengo de ayudante podríamos decir es que estos también están ya de ayudante por ejemplo fíjeme un poquito de aquí quede un poco un ejemplo más claro listo y quitémoslo de acá para que puedan verlo más claro luego lo ponemos ok como le voy a aceptar listo ok acá tenemos estos dos estos dos insectos son transportadores ok y lo puedes marcar aquí mira ponga así y lo puedes poner ayudante si te das cuenta no aparece otro tipo de insecto que no sea transportador ok mira el ambiplegio es universal con sinergia en transportador por eso aparece aquí vamos con el tema del ambiplegio los de sinergia miren estos de aquí se puede colocar de ayudante universales ok tengan en cuenta que este cicindela es universal no es transportador por qué razón porque estos son universales estamos hablando del ambiplegio la mantis luchadora el bindex todos esos insectos son universales y pues tienen afinidades de sinergia esto quiere decir que como es universal se puede poner insectos de ayudante universales y también puedes colocarle insectos transportadores ok dos tipos a comparación de los que no tienen sinergia ok pero da una curiosidad de que aunque sean de la misma generación que hablamos salió el bindex el ambiplegio y la mantis luchadora que son de la misma generación uno con sinergia uno pues entre ellos no se pueden ayudar aunque sean los tres universales el juego no lo hace así pero otro dato curioso también es que una vez añadieron la segunda generación que apareció la de guardianas y ahorita que tenemos la de arqueras nueva pues ahora si los de la anterior generación pueden ayudar a esos esto quiere decir que esta puede ayudar al ambiplegio puede ayudar al bindex o sea ahorita ya no importa mucho si es de otra generación prácticamente puedes equiparlos como tú quieras ok esa es la gran diferencia entre temas de insectos tema de ayudantes y ese tipo de cosas ok ahora cuando lo pones de ayudante lo único que te va a proporcionar la habilidad es esta habilidad de asistencia que puedes ver aquí efecto de asistencia y te dice que la probabilidad de esto se puede activar y esta es la habilidad que te va a ayudar cuando lo pones de ayudante entre más estrellas tenga el insecto ayudante más bonificación tiene o probabilidad de activación tiene la habilidad ok como ustedes ya han visto entre más estrellas tiene el insecto pues la habilidad de probabilidad sube un poquito más pero si tú quieres subirle niveles al insecto que le vas a colocar como ayudante pues no le afecta al insecto principal no tendría sentido vale no tiene la bonificación que debería tener así que más bien piénsenlo muy bien a que insectos van a añadir los niveles ok ahora si vamos con los niveles ok esto de los niveles lo desbloqueas a partir que el insecto tiene 7 estrellas muchos tal vez antes de que vayamos a los niveles preguntarán por qué si este es un escorpión tiene una imagen de una esfricata esto es para jugadores que puedan gastar en eventos igualmente como en eventos que salió que tenemos el de marea baja aquí usualmente hay eventos donde te ofrecen apariencias de insecto ok estos también añadieron hace mucho tiempo ya pero si tienes un dato curioso esto lo consigues con dinero en eventos y pues puedes colocar apariencias a los insectos esta cuenta tiene comprado pues las 3 apariencias actuales del juego esto es del evento de Kumoko que hubo hace poco y pues más bien tiene colocada la suricata y la animación que tiene esta skin aparece en el mapa también y tiene unos efectos que lo podrías ver con animación de match así es como se vería la suricata ok así es como se vería pues el ambipligio no muestra como va caminando cierto este no muestra como va caminando más bien solo te muestra una vista previa de estas skins eso me parece algo curioso y el ambipligio no te lo muestra caminando eso tendrían que corregirlo pero bueno yo lo quería contarles eso porque aparece esto vale ahora si los talentos del insecto se desbloquean a partir del insecto 7 estrellas cuando tenga ya 7 estrellas y lo que hace es que cuando empiezas a subir niveles le vas a empezar a desbloquear talentos de insecto cada vez que le subas un nivel va a desbloquearte puntos de talentos también hay ciertos niveles donde te dan más puntos de talento por ejemplo pasas a un nivel que te puede dar uno otro te puede dar dos niveles de talento otros tres otros cinco y así depende del nivel en que le vayas a subir al insecto ok por ejemplo este insecto si lo quisiera subir ya de 69 a 70 me dice que me va a dar este tres niveles más de 101 a 104 me dice miren es diferente para que lo chequen entonces que es lo que pasa con esto es que es también muy retardado les diría como conseguimos esos niveles nos vamos a goto de casa y prácticamente aquí el juego nos permite poner un huevito que es eclosiona cada 12 horas y cada 12 horas pues recibimos una bonificación aquí pueden ver que tenemos una producción de este ítem 2220 por día y 80 por día eso diríamos es que por dos huevos recibimos la bonificación total de recolección por un día esto sube de nivel dependiendo a cuánto avasen el desafío ok por ejemplo esta cuenta está en el desafío 61 por los insectos que tiene porque si te das cuenta al atacar aparecen estos insectos entonces entre más insectos de más estrellas tengas y más niveles pues te va a ayudar a subir mucho más rápido y pues bueno los jugadores más ballenas de este juego pues tienen mucho más nivel y recolectan más por día entonces te das cuenta pues igualmente en el canal ahí pues lo que les decía pueden ir a ver los niveles que es lo que necesitan por cada nivel ya les voy a cantar es muchísimo muchos jugadores ahorita más que todos los que hemos gastado poquito a poquito pues estamos dentro del insecto 39 y ahí estamos estancados a menos de que sigas comprando y sigas avanzando caso contrario te quedas ahí listo hablando de todo eso una vez sigas consiguiendo los talentos pues vas desbloqueando bonificaciones el próximo video que voy a añadir al canal es el tema de las configuraciones de talentos para pvp y pv de todos los insectos gente así que estén atentos porque ese video les va a ayudar muchísimo ya que la configuración de talentos que tenemos aquí podemos configurarlo para tener más estadísticas y atacar más con más daño a la marmota o pangolín y a su vez pues tener mejores resultados en el pvp podemos hacer diferentes configuraciones eso lo veremos en un próximo video donde muchos les va a gustar eso entonces si tú quieres reiniciar los talentos pues le das aquí con las salguitas lo reinicias y estas salguitas las compras en la tienda VIP la tienda VIP muchos ya saben aparece acá en 3 días y 19 horas llega a la tienda VIP otra vez es una vez por semana así que aprovechenla para comprar con diamantes todo lo que puedan y a la final les va a ayudar muchísimo entonces bueno los talentos más que todo es para añadir más bonificaciones todavía a tus formaciones entonces ten en cuenta que todo el juego lo que va a hacer es que tú tengas más bonificaciones y más bonificaciones a tus formaciones para que tengas mejor rendimiento tanto en pvp como pvp ¿listo? y por último iremos con la nueva función del compañero ayudante ¿ok? ahora tenemos pues este espacio de acá arriba que es el compañero ayudante pues prácticamente este si no tiene podríamos decir este una clase en específico al que tienes que equipar son como universales a cualquier tipo de insecto lo puedes añadir entonces esto quiere decir de que son muy funcionales y lo vamos a poder conseguir también incubando al mismo tiempo que incubas los insectos incubas los compañeros ayudantes también los compañeros ayudantes podemos ver el tema de la incubación del compañero puedes ver de que también te puede salir el dorado que por ahora es el único compañero ayudante que hay en el juego que algunos si tú quieres conseguirlo antes que todos pues tienes que comprar un paquete que ya lo vamos a ver a continuación o esperarte a que tengas esta suerte la prueba de incubación de que te salga un fragmento de ese del 5% no es tan baja es alta esa probabilidad comparación de lo que te ofrece un insecto dorado y el compañero antes sube bastante y pues bueno el tema es que es limitado la incubación también una vez que tú incubes 20 compañeros ayudantes ya no te empieza a salir así que depende mucho de tu suerte si lo pueden ver en la parte inferior dice número de fragmentos de compañero al incubar esta semana 4 algunos algunos han llegado a la incubación 21 y otros a la 22 muchos deducimos que el máximo sea 22 pero puede que otros hayan llegado al 23 también pero la gran mayoría de jugadores el juego te asegura que llegues máximo a la incubación 20 o 21 depende de tu suerte también y que durante todas esas incubaciones los fragmentos por lo menos te salgan la gran mayoría dorados y otros de otra categoría que es lo que vimos color morado o podríamos decir que son los épicos pero en este caso tendrías que tener esa suerte de que te salgan más dorados para que siga subiendo el dorado porque el dorado te da mejores bonificaciones hace más daño y es súper bueno vale ahora los que son pay to win pues lo pueden comprar con este paquetito que vale 5 dólares o 499 monedas de hormigas vale lo vamos a comprar listo aquí lo tenemos te dan 10 fragmentos y todo esto ok y pues solo reclamo esto y pues esos 10 fragmentos pues los puedes añadir para seguir subiendo tu compañero por ejemplo este compañero ayudante que tenemos acá pues prácticamente ya para seguir subiendo estrellas me pide más ya me pide 15 ahora para el nivel en el que está de estrellas significa que está a cuenta si ha ido comprando muchos insectos o compañeros ayudantes y por acá puedes ir subiendo estos que de forma free to play los puedes subir al inicio del juego vas a tener estos primerito ya conforme pase el tiempo vas a desbloquear este free to play pero hasta que llegue ese momento más bien estos dos los tendrías en mejor nivel que este porque a la final el juego hace que te salga con menos probabilidad de este y pues conforme pase el tiempo si cuesta entonces depende de su suerte vale ahora que es lo que hace esto el juego hace que una vez desbloquees el compañero ayudante los insectos van a desbloquear podríamos decir tres atributos adicionales que es el ataque aquí pueden ver atributos en lo que ahora el compañero ayudante va a añadir tres atributos de ataque de defensa y vida hp es vida vale para aquellos que no sepan entonces estos tres atributos incrementan dependiendo ojo dependiendo a las estrellas que tenga el compañero adicional a eso el compañero ayudante tiene una habilidad que te ayuda en combate aquí pueden verlo por eso es que comparando esto este insecto es mucho mejor y sin duda más adelante el juego va a proporcionar otros insectos eso no cabe duda o sea más que todo compañeros ayudantes vale no insectos estos son compañeros ayudantes sin duda el juego va a añadir más pero por ahora tú puedes seguir invirtiendo en esto pues te dirá que es un muy buen insecto y todo te da muy buenas modificaciones pero los jugadores P2B lo pueden tener a este nivel de estrellas entonces explicado todo esto pues espero que les haya ayudado esta guía para que entiendan un poquito mejor aquellos que también están enfocados en comprar yo les diría que de alguna manera este tipo de guías les va a ayudar muchísimo hablamos a fondo sobre este tipo de insectos que es lo que puedes ayudarle y si se me pasó algo y algún jugador ya ha experimentado me gustaría que en los comentarios acotarían un poquito más de información al respecto si es que me salte alguna cosa para que otros puedan verlo muchas gracias a todos por haber visto este videito espero que se hayan pasado muy bien y nos veríamos en un próximo videito una próxima transmisión cuídense mucho gentita bye bye el macho un próximo video un próximo video ¡Gracias!